Toda enfermedad es curable, toda enfermedad es curable con el naturismo, pero no todas las personas se pueden curar con el naturismo, ¿sí? Hay que ser muy claros en esto, porque si con una técnica naturista una persona se cura, significa que todas las personas con esa técnica naturista se podrían curar, y es una verdad, ahora, la gran verdad también es de que no todas las personas se van a poder curar con esa técnica, ¿sí? Porque no, porque depende de cada persona, depende de cada forma de alimentación, ¿sí? Depende mucho tu alimentación, depende tus pensamientos y depende tus sentimientos, por eso las leyes de la salud son completas, vas a alcanzar la salud, pero es de forma integral Y el naturismo sí te va a poder curar de todas las enfermedades, la naturaleza, y podemos hablar de muchos testimonios de sanación, testimonios de curación por medio del naturismo, ¿sí? Pero hay personas que no quieren, si ven en mis videos anteriores como he hablado, como es doloroso, para mí fue doloroso saber que había personas que no se querían curar ¿Sí? Que les decían, oye, es que te puedes curar, tan solo es bien sencillo, oye, es porque no tomas más agua No, es que el agua no me gusta, el agua me hace, nomás pruebo el agua y como que siento ganas de volver el estómago Y no toman agua y no se curaron, ¿sí? Por eso las leyes de la salud te van a ayudar a salir ¿Cuáles son las leyes de la salud? Primera ley de la salud, respira, ocupamos que respires adecuadamente, ¿sí? Aprender a respirar, van a ver, bueno, dentro de poquito les voy a decir cuántas técnicas de respiración y cuántas ventajas pueden alcanzar con la respiración Segunda, agua, tienes que tomar la suficiente agua para que tu cuerpo mantenga la temperatura Para que tenga los electrolitos, para que se limpie tu cuerpo, ¿sí? Porque ocupa llegar agua de calidad a cada parte de tu cuerpo Y como dije, electrolitos, tienes que tomar agua con electrolitos, aguas que contengan sales Si vieron el video de la mañana, hablo del peligro de las aguas sin sales Por ahí de repente se pusieron todos los que venden agua en México y te decían, esta agua es sin sales Y cuántas personas empezaron a enfermar de cáncer, de fibromialgia, de diabetes Por empezar a tomar agua sin sales, ¿sí? Agua Tercera ley de la salud, la ley de la energía ¿Cómo vas a obtener energía para tu cuerpo? Claro, por la respiración Pero la segunda forma como vas a poder obtener la energía para tu cuerpo va a ser Con tu alimentación Tienes que cuidar lo que entra a tu cuerpo ¿Sí? Porque en tu cuerpo tienen que entrar nutrientes Pero normalmente con esos nutrientes entran muchos tóxicos Entonces tienes que cuidar que entren los menos tóxicos a tu cuerpo Y si llegaran a entrar tóxicos a tu cuerpo La cuarta ley, la ley de la eliminación ¿De qué manera puedes tú conscientemente e inconscientemente puedes eliminar los tóxicos de tu cuerpo? Recordemos que los tóxicos de nuestro cuerpo entran por la boca, nuestra alimentación Entran por la nariz, lo que estamos respirando Entran por nuestros ojos, lo que estamos viendo Y lo que entra por nuestros oídos, lo que estamos escuchando Cuida lo que entra a tu cuerpo Y eso, de lo que entra a tu cuerpo Ahora ocupas pasar a un proceso de limpieza de tu cuerpo De eliminación ¿Cómo vamos a hacer una eliminación en nuestro cuerpo? Bueno, si consumo mucha fibra Voy a hacer que se elimine de mi sistema digestivo Toda la materia que ya no necesito Para que no se pudra dentro de mi cuerpo Que se elimine ¿Cómo voy a eliminar también de mi cuerpo? Tengo que fortalecer mi flora intestinal Para que pueda eliminar aquello que ya no necesito Para que mi cuerpo aproveche al máximo los nutrientes Y pueda eliminar lo que yo ya no necesito Ocupo tomar agua Que ya lo había tenido antes Ya lo había dicho Tomo agua y voy a eliminar de mi cuerpo Ahora, también hay técnicas de eliminación de tóxicos de nuestra mente Por medio del descanso Por medio de dormir Por medio de algunas sanaciones Como son la meditación La oración Son técnicas que nos van a ayudar a eliminar tóxicos de nuestro cuerpo Pero también armonizar nuestro cuerpo De qué manera De qué manera Estoy aquí anotando para los que ya dije Las leyes de la salud que ya dije Para no volverles a repetir ¿Qué otra? Ya vimos la cuarta ley de la salud La eliminación La quinta ley de la salud Es el sol Ocupamos tomar energía del sol Porque al final de cuentas Si estoy con energía o no estoy con energía Todo depende de si lo tomo del sol Y el sol me va a ayudar a producir energía A producir también vitamina D Que me ayuda a refortalecer Pero también me ayuda a que circule más rápido mi sangre Y esto hace que elimine yo más rápido posible Los tóxicos Voy a sudar Voy a eliminar ¿Sí? La sexta ley de la salud También es una ley Es parte de la ley de la eliminación Que es el ayuno Durante un día A la semana No voy a comer ningún alimento sólido Ninguno ¿Sí? Solamente agua Y esto le voy a hacer que mi cuerpo Descanse en mi sistema digestivo Y se va a dedicar a eliminar Porque lo más importante es eliminar Nuestro cuerpo Le doy calidad Y ocupo eliminar Ese día que tú Que practiques el ayuno Recomiendo hacer Un enema Que es una limpieza de colon Recomiendo también ese día Practicar la oración La oración es todos los días Pero principalmente Sí, de ese día La meditación Practicarla principalmente Ese día El baño de sol Es indispensable El día que hagas ayuno Hagas tu baño de sol Y además también Bueno El ayuno Seis Siete El descanso Ocho La oración La oración es muy importante Que estés en contacto con tú Con la divinidad Con Dios Yo no me meto en religiones No nos peleemos Que si este Dios es así o sí No Lo más importante es Como sea tú Dios ¿Sí? Tu concepto que tengas de Dios Pero que estés En armonía con Él Eso es lo más importante Mi concepto de Dios Y yo estoy en armonía Y no importa Si tú No importa Si el vecino No está de acuerdo Como yo estoy En esa armonía Con la que yo estoy con Dios No importa Si yo estoy bien con Dios Voy a dar testimonio Del amor de Dios Del amor de la divinidad Si no estoy bien con Dios Voy a tener problemas Las personas que están Todo el tiempo en las iglesias Son las personas Más tóxicas que hay Son las que personas Que más daño le hacen al mundo Porque si se la pasan Encerradas en sus iglesias Y salen al mundo Y todo el mundo Y empiezan a aventar Todo el tóxico Esa falta de Dios Que no la han encontrado Dentro de las iglesias Vienen a A contaminar al mundo ¿Sí? Meditación La oración es cuando Yo me dirijo A Dios La meditación es cuando Escucho A Dios Escucho a la divinidad Que está destinado Para ti Ya dijimos La siete Ocho Nueve La nueve El ejercicio Porque ocupamos Ocupamos Movernos El ejercicio Ya va No estar sentados Todo el tiempo Ahí echados Viendo Perdón Por decir echados Viendo solamente La televisión Solamente viendo Las novelas Viendo Nextflit Viendo a Don Calanchoe Sus videos Ahí Ya no perdamos tiempo Veando más poquito A Don Calanchoe Practiquen Y todo lo que aprendan Vamos a practicarlo ¿Sí? Hay gente que me ha dicho Es que me la ha pasado Todo el día Viendo sus videos Que aburrido Imagínense Todo el día Viendo mis videos Que forma de desperdiciar Su vida Si lo que aprendes No lo Practicas Está despreciando Tu vida ¿Sí? Qué bueno El 10 Sería Solo por hoy Vivir el solo Por hoy ¿Qué quiero De mi vida Y voy a vivir Hoy mi día Al 100% ¿Qué harías Si te dijeran Que mañana Te vas a morir? ¿Qué harías Hoy? Voy a vivir Solo Por hoy Hoy Lo vivo Al máximo Si tengo que decir Te amo Lo digo Si tengo que Dar un abrazo Lo doy ¿Qué es que el coronavirus Me vale? Si tienes que dar Un abrazo Dalo ¿Sí? Ya ahorita Ya pasamos A un año y medio Ya pasamos La prueba Todos los que sobrevivimos Significa que Nuestro sistema Inmune Era fuerte Todavía faltan Algunos que A lo mejor Tenemos el sistema Inmunológico Muy bajo Pero ocupamos Dar un poquito Más Ya hay que Si tienes que dar Una palabra De amor Dila hoy Si tienes que escribir Una carta de perdón Escríbela hoy Si tienes que pedirle Perdón a tu hermano Hazlo hoy Porque ¿Y qué tal Si mañana Se murió el otro Y tú nunca Se lo dijiste Vive Solo por hoy No voy a preocuparme Por lo que Vaya a pasar Mañana Vivo Solo por hoy Solo por hoy No te enojes Ocupamos Quitar la ira De nuestra vida ¿Cuántas personas Conoces con cáncer? Ira Enojo Atorado ahí Solo por hoy No te preocupes Pre Ocuparse Hoy tengo que hacer Lo que tengo que hacer Hoy Lo que pase mañana No me preocupa Ser honrado Miren La vida nos entrega Talentos Yo no tengo por qué Ser egoísta ¿Si? Mi copa está rebosando Entonces hay que ser honrados Lo que es mío Es mío Porque yo me lo gané Pero tengo que Tengo que reconocer Que se me entregó Como premio Del esfuerzo Que yo hice Y primero Tengo que ser honrado Conmigo Saber que lo que Yo estoy ganando Lo gané Bien Y no le voy a tratar De quitar al otro Lo que él se ganó Honestamente Hay que ser honestos Trabajador Tienes que serle Útil al mundo No tienes que ser Una carga Al mundo ¿Si? Es la Ya Ya se me fue el número Y vamos en el 15 Ser trabajador Y 16 Gratitud Agradece Todos los días Todos los días Y a cada momento Cada cosa Que tengas En tu vida El pequeño ejercicio Ayer platicaba Con mi hijo Le dije Mira Cómo practicar La gratitud Párate Párate En medio De tu cuarto En medio De tu habitación Y agradece Por 10 cosas Que tengas Ponte a pensar Si no tuvieras Eso ¿Qué sería De tu vida? Y agradece Que si lo tienes Entonces te recomiendo Que hagas eso Bueno Lo vamos a ver En la ley de la salud Se ve ese tema De gratitud Y hay más ejercicios Donde enseñamos Cómo practicar La gratitud ¿Si? Ocupamos Tener salud Todas las Enfermedades Con estas Practicando esto Difícilmente Vas a enfermar Difícilmente Pero vas a vivir Tu día Al máximo ¿Si? Vas a empezar A desintoxicar Tu cuerpo Y si Y si Sigues Y miren señores Y señoras Todos vamos a morir La muerte No es un castigo La muerte Es un Es un Peldaño Solamente Que damos Que nuestro espíritu Da Para otro Viene algo Después De la muerte Una enfermedad Es un Aprendizaje Es el Reflexionar En días Pasados Ustedes no Supieron Porque estábamos Bloqueados Yo estuve Enfermo Me enferme No les digo De que Me enferme Lo único Que me dejó Reflexionar La enfermedad Fue Que Pues Ocupaba Hacer las cosas Diferentes Quizá por eso Ahorita me ven Más revolucionado Nunca la Enchue Ya Volvió a nacer Si Reviví Textualmente O sea Don Calanchoe Murió Don Calanchoe Y revivió Otro Y es que La enfermedad Nos enseña Eso De que Tener Es acercarnos Más a Dios Reflexionar Que de nuestra Vida Yo me abandoné En Dios Le digo ¿Sabes qué señor? Pues si ya Ahorita se acaba Pues ya Ni modo Te entrego todo Pero si me vas A dejar aquí Pues Solamente Dame energía Y vamos Hacia adelante Si Fue muy difícil Esta semana Y Y por eso Es por lo que Estamos a reflexionar Ocupa Vamos a revivir Y te invito A revivir A ti también Y que Dejemos Huella En este mundo Si Que no pasemos Desapercibidos No nacimos Para ser carne De cañón No nacimos Para Nomás hacer bola Venir y Contaminar Este mundo Venir y Ensuciarlo Venir y Intoxicar Venir y Odiar Al enfrente Venimos a Dejar Palabras Venimos a Dejar acciones Venimos a Dejar el mundo Mejor De como Lo encontramos Convirtamos Nuestras ciudades En núcleos Verdes De vegetación En lugares Donde Abunde el agua Que ahorita Está faltando Tanto Más adelante Vamos a hablar También de esta Huella Ambiental Que ocupamos Empezar Dejar una Huella Ambiental Positiva Y no la Huella Ambiental Como La está Haciendo El ser humano Cada vez Contaminamos Más Ensuciamos El agua Dañamos A las Especies Están Están Desapareciendo Especies En peligro De extinción Están Desapareciendo Cada vez El agua Más Contaminada Cada vez Menos Árboles Se tumban Selvas Y bosques Para producir Más alimentos Empezamos Tenemos que empezar A hacer que Nuestras casas Sean Empezar a producir Hortalizas Empezar a producir Nuestros alimentos En macetitas Empezamos a producir Algo Nuestras azoteas Que sean azoteas Verdes ¿No crees que Podemos hacer Las cosas Diferentes Ya? Bueno Me dicen Don Calanchoe Pero mi nombre Es Ramón Y Vengo a ser Río Furioso Y te quiero Invitar A que dejes Una huella En este planeta Una huella Positiva Recibe Mil y un Bendiciones Seguir Todas las Todas las Ya es